Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa tamaño mini marca Calvin Klein. Esta hermosísima bolsa mini viene confeccionada en nylon ultra resistente de la más alta calidad en color azul marino y como pueden ver cuenta con herrajes en tono dorado, la parte de atrás es totalmente lisa y la parte de enfrente cuenta con dos compartimentos, con dos bolsillos frontales, muy espaciosos por cierto, y cuenta con el logo de Calvin Klein. Ojo, este viene en relieve, como pueden ver, impreso en relieve, la verdad está bastante, bastante lindo y hace que destaque muchísimo, muchísimo la bolsa. Vamos a empezar amigas y amigos, pues para empezar el charm, a mí es de lo que más me gusta, vean el charm tan bonito que está súper, súper, pues llamativo, de muy buen tamaño, hace que luzca muchísimo la bolsa y se le puede quitar y poner, se le puede quitar y poner fácilmente y pues el color está bastante, bastante lindo. La parte de enfrente tiene estos bolsillos que honestamente le caben bastante, no son los clásicos bolsillos que nada más están por adorno, realmente tienen muy buena capacidad, vean, cabe prácticamente toda mi mano en el primer bolsillo que es el más pequeño y el más grande. Es básicamente la ampliación de, pues de una bolsa, amigas y amigos, vean, vean todo el espacio. Ahí, ahí está. La verdad está muy bien de tamaño en cuanto a los bolsillos principales, frontales, perdón. Ahora, hablando del compartimento principal, aquí está, cuenta con, la verdad esta bolsa es para personas súper organizadas, porque tiene muchísimos compartimentos, tiene otra vez otro compartimento interior con cierre, normalmente las bolsas mini no traen este compartimento, pues esta sí lo trae, esta sí lo trae y así te vas a organizar súper bien, porque además de tener el cierre principal, pues tiene un bolso mini interior, cuenta con el logo de Calvin Klein en el interior, y no solo eso, también cuenta con un bolso interior deslizante para que guardes cosas que quieras tener a la mano. Y finalmente, pues el bolso principal, este es un bolso tamaño mini, entonces bueno, no vamos a esperar un espacio muy, muy enorme, es mini. A ver, cuéntenme cuántas veces he dicho mini. El bolso, la verdad, está bastante, bastante lindo. Le cabe, como les dije, esta es una, realmente sí es una ampliación. Vean, todo este espacio nada más es de los compartimentos de enfrente. Y este espacio es del bolso principal, entonces sí, si es un bolso pequeño, vas a llevar tus elementos esenciales, pero vas a estar súper bien organizada. Aquí te caben fácilmente tus llaves, tu celular, una cartera pequeña y algún complemento extra. Adicional, amigas y amigos, lo que les quiero mostrar son los detalles de los cerrajes de Calvin Klein, que destaca bastante la figura de, pues de, de la bolsa. Esta hermosísima bolsa, amigas y amigos, ya se encuentra disponible en Mercado Libre.